Hoy vamos a hablar qué es la conjuntivitis. La conjuntivitis es la inflamación o una infección de la membrana transparente llamada conjuntiva. Los síntomas que se van a presentar en la conjuntivitis son enrojecimiento en uno o ambos ojos, picazón en uno o ambos ojos, sensación de que tiene arena en los ojos, secreción que se puede dar tanto en uno o en ambos ojos y que van a formar una costra por las noches. También puede haber lagrimeo. Las causas de la conjuntivitis las más frecuentes pueden ser por infecciones bacterianas, virales, por alguna alergia, también por cuerpos extraños, algunas sustancias químicas que hayan caído en el ojo, entre otras. Existen factores de riesgo que van a hacer que aparezca la conjuntivitis. Como exposición a un elemento que te genera una alergia, a esto se lo llama conjuntivitis alérgica. También exponerte a personas que tengan conjuntivitis puede ya sea viral o bacteriana. Utilizar lentes de contacto por mucho tiempo y no tener las medidas higiénicas, etc. El tratamiento para la conjuntivitis suele enfocarse más para aliviar los síntomas. Usar lágrimas artificiales, limpiar con paños húmedos, usar compresas tibias o frías varias veces al día. En la mayoría de las conjuntivitis no necesita el uso de antibióticos, ya que la mayoría de las conjuntivitis son virales. Obviamente que cuando se trate de una conjuntivitis bacteriana, pues se hará uso de antibióticos. En caso de conjuntivitis alérgica, pues el médico te puede recomendar ya sea colirios y antihistamínicos. Si te gustó este contenido no olvides compartirlo. Doctor David informa.